Ciudad Madero, Tamaulipas, a 11 días del trágico suceso que se registró en el cruce de 1 de mayo con 5 de mayo en la zona centro de Ciudad Madero en un local de tortas, la tortería ya volvió a la normalidad y está vendiendo de nueva cuenta las deliciosas tortas. Los clientes volvieron degustar de una rica torta de pierna en el lugar donde el pasado 1 de marzo una camioneta atropelló a clientes que se encontraban comiendo en el lugar, tres personas murieron. La responsable de este fatal accidente es Nora Edit N., quien aún está en proceso por el triple homicidio, esta nota incluye información de El Sol de Tampico en esta nota, Madero de Ceso reabre el local Tortas Tortería. ¡Suscríbete al canal!